Música Me está diciendo la diputada Nadal que ella no dijo lo que sacó el mundo Ah, es una de las preguntas que quería saber también No, no, ya no voy a contestar así No, no Con mucha humildad A ver, no, no hice yo esa entrevista Lo que dice la nota es que Ella ayer dio una declaración cuando vino Yunes, este, Héctor Yunes Y ella comentaba que Para Córdoba se perdió alrededor de 100 millones de pesos porque ella Gestionó para la obra de Dos Caminos Y que por falta de gestión Del municipio No se pudo, se perdieron esos recursos Que ella gestionó, es lo que Es lo que dice, pero ahora me dice usted Que ha conversado con ella ¿Qué es lo que ha comentado? De que ella jamás declaró eso Bueno, pues ahí se corroborará Con la reacción Porque imagino que mis compañeros Lo tienen grabado y todo eso Pero bueno No lo sé bien Pero cómo usted No tengo nada que decir en eso No, nada Respecto a lo que ella diga Bueno Pero este año ¿Cuál va a ser el futuro de esa obra? ¿Sí se va a realizar este año? No tengo idea No Es la SCT ¿Quién le va a hacer? Habría que preguntarle al ingeniero Basilio de la Vega No, licenciado Disculpe Es el ingeniero Basilio de la Vega Ajá Al que hay que preguntarle Porque es este En su esfera donde están Donde están los recursos Y es el que tiene que hacer La gestión Para aumentar Lo que nosotros hemos evitado Es de que Se pretenda Hacer en dos etapas En dos años Esa obra no puede ser Hacer en dos años Se tiene que hacer en una sola Eso es lo que hemos Este Cugnado Porque así sea ¿No? Yo no sé si alguien Haya conseguido más dinero No sé Este El dinero que se consiguió Fue todavía cuando El gobernador Javier Duarte Era diputado federal Y ese dinero Está en 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 la SCT Ahí está este Son 62 millones de pesos No 100 Son 62 millones Y lo tiene la SCT Y será la SCT La que Encargada Del proyecto Y de la ejecución Del mismo Y de conseguir Los recursos Que hacen falta Lo que yo le he pedido A Basilio de la Vega Es que Se procure Que se tengan Todo el presupuesto Para iniciar esa obra En una sola etapa Claro Por la vialidad Dice a usted Después no puede estar Dos años Ahí este Esa obra En construcción Cuando es una De las entradas Principales A la ciudad De Córdoba Que entorpecería El tráfico De una manera Muy significativa Y sobre todo Por tanto tiempo Porque En dos años No sabemos Si Los recursos Estén a la mera hora Y si no Se tendría que estar Más tiempo Y eso es lo que Nosotros hemos tratado De evitar nada más Pero Que yo sepa No se ha perdido nada Lo que se había conseguido Eran 62 millones De pesos Que los tiene La SCT Y que Es la dependencia A la que hay que Preguntarle Que va a pasar Con ese dinero Y Que va a pasar Con lo que hace falta Porque hemos estado Haciendo gestiones Con él Para que A través suyo Se soliciten A nivel nacional Estos recursos Que tienen que ser Ejecutados A través de la Secretaría De comunicaciones ¿Pero es necesaria Esta obra O no es necesaria? Pues para mí Todas las obras Son necesarias Aunque esta no es Primordial Porque El tráfico Más o menos Ahí va Fluyendo Solamente en horas pico Se Se conflictúa ahí Pero de todas maneras Todavía hay alternativas Quizás también Por eso Es que no hemos Sentido Todavía El que no se esté Realizando esa obra Finalmente Este es el primer Acto cívico Que se realiza En una escuela En este año ¿Cuál va a ser Su visión Hacia la educación En este año? Bueno Vamos a dar Todo el apoyo Al sector educativo Nosotros Lo hemos dicho Y compartimos La visión del gobernador Javier Duarte de Ochoa De que La educación Es la palanca De desarrollo De un pueblo Que un pueblo Educado Un pueblo Con conocimiento Es un pueblo Que sabe Que es lo que quiere Y como conseguirlo Es un pueblo Con civismo Es un pueblo Con responsabilidad Y solidario Por eso La educación Es parte Fundamental Del plan Estatal de desarrollo Que enmarca La educación Como un eje Rector De este plan Y que aquí En Córdoba También así Lo hemos considerado Vamos a apoyar A la infraestructura Educativa En todo lo que podamos De acuerdo con Nuestro presupuesto Y vamos a hacer Una alianza Entre maestros Padres de familia Y autoridades Para de esta manera Sinergiar Nuestros esfuerzos Nuestra fuerza Y poder Apoyar A lo mejor Que tenemos Que nuestra niñez Para que La educación Que reciban Sea de calidad Como la que desea Que se imparte Al gobernador De Veracruz Bueno Gracias Gracias